Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos ya en el mar, listo para volar la cometa mariposa. Miren ustedes, ya está toda con su cola. En estos momentos, se va a volar. En este momento, se va a volar. Y hasta arriba, muchachos, miren qué bonita está la bonita. Miren ahí. Mira, grandazo, no es para ser la que vas a presentar. Mira, mira, va a caer, ¿no? Mira, ahí se va. ¿Cuántos metros tienes, ah? Mira, mira, mira. ¿Ya vas a pasar por allá o para allá? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.